La siguiente pasarela a cargo de Estefanía. Esto fue algo de lo que le dijeron los jueces el día de ayer. Me gusta lo que hiciste. Me queda claro que tú tienes un sentido muy particular de cómo usar las cosas y me gusta. Pues sí, bienvenida a la jungla de estos meses. Ah, no, mentira. Sí, sí, sí. Depredadores y todo. Estefanía, ¿a dónde vas con este look? Con este look voy a una recaudación de fondos. Es una subasta donde varios grupos importantes de rock pintan una pieza importante y la subastan para una fundación. Pues muy bien, vamos a ver cómo te va con los jueces. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Estefanía. Hola, Sha. ¿Qué onda? Acomódate bien la chamarra para que llegues sin rocker, pero... Con estilo. Mira, la parte del pelo siento que no va tanto con el tipo del glam. O sea, era un buen momento para soltarlo. Era un buen momento para jugar con él. O hacer algún peinado con el que no tenga que ser tan relamido. ¿Me explico? O sea, hay lugares en los que yo entiendo a mis compañeros que les encanta así relamido, pero hay otros en los que aquí hablo yo. Ay, sí. Y también el pelo es parte de nuestros accesorios. Es un arma que nosotras las mujeres tenemos y ahora era el momento de lucirlo y me falló muchísimo en esa parte. Ok. Quizás si hubieras jugado un poco con el tema de los zapatos, se hubiera equilibrado para ver más glam. Ok. Me faltó ver más glam. Ok. Estef. Baby. A mí me gusta lo que traes puesto, pero no te siento como muy en esta onda. O sea, siento como que no me transmites tanto esta onda rockera que sí percibo en otras. Entonces, lo que traes puesto, me gusta que hayas metido el animal print, porque el animal print, el estampado animal, es parte de este rock glamoroso. Y ciertamente, aunque el peinado me encanta porque me parece un peinado bien estiloso, creo que debiste haberle hecho algo más loco al pelo. Ok. Ok, Estefanía. ¿Qué onda? A mí me gusta mucho, me gusta mucho la propuesta, me encanta la chamarra, me fascinó el maquillaje que usaste en los ojos, se te ve irreal, de verdad. Tú te maquillas muy bien y sí deberías de luego asesorar en ese aspecto, en la cuestión de maquillaje a algunas de tus compañeras. Cuando quieran, de verdad, a mí me encanta el maquillaje y lo que sé, con gusto lo comparto. Entonces, sí, básicamente los zapatos no fueron mis favoritos, pero por lo demás me gustó mucho. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Diez de calificación, Estefanía. Pues si te gusta mucho, vuelve a intentar con otro tipo. Sí, lo amo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.